hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de dinosaurio spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados de la aplicación de whatsapp de su iphone ok aquí como pueden observar tenemos un chat una conversación ok y esta conversación la podemos eliminar por cualquier razón por accidente por lo que sea entonces acá tenemos la opción de darle donde dice más y podemos eliminar el chat sólo que si hacemos esto de esta manera pues queda la conversación eliminada de todos lados les voy a enseñar varias alternativas para que ustedes puedan en este caso recuperar sus conversaciones así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso para poder recuperar los mensajes borrados de nuestro iphone de la aplicación de whatsapp vamos a utilizar nuestro programa llamado tino circle data vamos a utilizar el del icono de color azul descargamos el programa lo instalamos obtenemos la licencia y ejecutamos el programa como administrador una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones ok podemos recuperar información de icloud podemos reparar el sistema operativo podemos recuperar los mensajes de whatsapp si en este caso anteriormente logramos hacer una copia y seguridad con itunes o podemos recuperarla directamente desde el dispositivo aunque esta opción funcionaría dado el caso de que por alguna razón nosotros hayamos copiado digamos los mensajes no sé en este caso a otra conversación que no es la original puede funcionar pero es poco probable de que ocurra sin embargo acá en este apartado simplemente seleccionamos en la opción de whatsapp y archivos adjuntos para poder iniciar el análisis y que bueno intente recuperar esos mensajes eliminados recuerden que bueno a partir de este punto el iphone tiene que estar conectado a la computadora y bueno sería cuestión de esperar a que el proceso finalice para ver si de pronto el programa de bull data para ios en este caso puede encontrar esos mensajes eliminados recuerden que a partir del análisis tenemos que poner el código de seguridad en caso tal de tenerlo y bueno sería cuestión de esperar a que el proceso finalice ahora también tenemos la opción que dice respaldar y restaurar la aplicación y red social y aquí tenemos la aplicación de whatsapp entonces acá seleccionamos la aplicación y bueno obviamente nosotros previamente pudimos haber hecho una copia de seguridad con nuestro programa con bull data y sería cuestión de simplemente restaurar esos mensajes restaurar la información le damos clic en restaurar aquí va a aparecer la copia de seguridad que hemos hecho con la anterioridad y bueno podemos darle clic a la opción de ver para visualizar en este caso los elementos ok para bueno ya luego seleccionarlos y recuperarlos pero digamos que acá ya nosotros habíamos hecho una copia de seguridad ahora acá pueden observar lo que viene haciendo el contacto bueno las conversaciones y podemos seleccionar de esos contactos de esas conversaciones que queremos recuperar y bueno tenemos dos opciones recuperarla al dispositivo pero yo les sugiero que en este caso seleccionan la opción que dice recuperar al pc luego seleccionamos la ruta como el escritorio le dan en aceptar y se guarda la información súper fácil y súper sencillo y recuerden que bueno este proceso lo pueden hacer con los otros métodos que les mencioné anteriormente cuando la recuperación haya sido exitosa podemos aceptar cerrar el programa y abrir la carpeta aquí se nos creó una carpeta llamada un data la cual podemos abrir aquí vamos a tener lo que viene siendo el dispositivo a la cual bueno se logran recuperar los mensajes la fecha la hora los elementos que en este caso fueron mensajes de whatsapp aquí en esta carpeta tenemos archivos adjuntos en caso tal de tener alguno y nos va a crear un archivo html con esas conversaciones con los chats entonces ese archivo lo podemos ejecutar en la computadora con cualquier explorador y bueno aquí como se pueden dar cuenta vamos a tener la información ok tanto el número de teléfono como lo que viene siendo los mensajes y bueno la respectiva hora la respectiva fecha absolutamente todo entonces pues nada igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo dado recuerden que soy carlos vallejo del canal de tienes en spades y no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye